les quitan la vida a dos hombres durante la madrugada en canóvanas a dos hombres les fue arrebatada la vida a balazos a eso de las 2 4 de la madrugada de este domingo en la calle reinita del sector villa hugo en canóvanas fue una llamada al sistema de emergencias 911 que alertó a la uniformada sobre unos disparos en el mencionado lugar al llegar los agentes a la escena encontraron los cuerpos de las víctimas al momento los obsesos no han sido identificados agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de carolina en unión al fiscal de turno investigan estos hechos mientras que un cuerpo calcinado fue hallado dentro de un vehículo en caimito personal del negociado de la policía de puerto rico adscritos al precinto de caimito investigan las circunstancias en que una persona fue hallada calcinada en hechos reportados a eso de las 3 25 de la madrugada de hoy en el camino paco galán intersección con el camino cecilio berríos sector tortugo en caimito según la información suministrada y en circunstancias que se encuentran bajo investigación se notificó a través del sistema de emergencias 911 sobre varios disparos en el mencionado lugar al llegar los uniformados a la escena encontraron un vehículo incendiado los bomberos al extinguir el fuego encontraron en el interior del auto un cuerpo calcinado el agente jose gonzález adscrito a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de san juan en unión al fiscal ángel garcía rodríguez se hicieron cargo de la pesquisa fue identificado un adolescente al que le quitaron la vida en ponce el adolescente al que le quitaron la vida a la mañana de ayer en la carretera 123 frente a la cafetería el madrigal en ponce fue identificado como rayant martínez pagán el joven de 16 años llegó en un vehículo privado al hospital con una herida de bala según se informó una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un herido de bala en el lugar al llegar los agentes a la escena un menor de 16 años con múltiples heridas de bala había sido transportado en un vehículo privado a un hospital del área donde fue certificada la ausencia de signos vitales el 6 de ponce se encuentra investigando el caso tres personas se enfrentan cargos por posesión de sustancias controladas y armas en lares agentes adscritos a la división de drogas del área de utuado llevaron a cabo una operación conjunta con la división de arrestos especiales de utuado can 9 y servicios técnicos que resultó en la radicación de cargos contra tres individuos en el barrio callejones carretera 453 interior sector la sierra en el pueblo de lares los detenidos fueron identificados como alexander rodríguez rodríguez de 33 años de edad carolín zarraga ríos de 28 años de edad y jorge luis torres rodríguez de 27 años de edad durante el allanamiento las autoridades incautaron sustancias controladas una pistola taurus 9 milímetros con dos cargadores 58 municiones y la suma de 3 mil 720 dólares en efectivo el caso fue presentado ante el fiscal jose rodríguez quiles quien presentó cargos por posesión con intención de distribuir artículo 401 y posesión de parafernalia artículo 412 de la ley de sustancias controladas contra los imputados tras evaluar la evidencia presentada el juez rafael pérez medina del tribunal de utuado determinó que existía causa para el arresto y fijó una fianza global de 10 mil dólares para cada uno de los acosados esta fianza fue diferida a través del programa de servicio con antelación al juicio quedando los acosados en libertad hasta el día de la vista preliminar un joven fue arrestado por posesión de vehículo hurtado agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de vehículos hurtados de bayamón en horas de la tarde de ayer en el tribunal le erradicaron cargos criminales a isaac alvarado santana de 18 años de edad y residente en bayamón y faltas a un menor de 17 años por hechos ocurridos en horas de la mañana del pasado miércoles en la calle 12 de la urbanización toa alta ex en toa alta de acuerdo a la investigación realizada alvarado santana y el menor de 17 años fueron puesto bajo arresto en el lugar antes mencionado en posesión de una kia óptima de color gris y del año 2020 la cual fue hurtada del estacionamiento del hospital doctor center en bayamón la agente zenaida rodríguez bajo la supervisión del sargento wilfredo aponte ambos adscritos a la división de vehículos hurtados de bayamón consultó el caso con el fiscal carlos peña quien ordenó radicar cargos a alvarado santana por comercio ilegal de vehículos y piezas artículo 15 de la ley para la protección de la propiedad vehicular siendo llevado ante la juez milagro muniz encontrando causa en el delito determinando una fianza de 20 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en el complejo correccional de bayamón el caso del menor fue consultado con la procuradora melanie larras y determinó radicarle faltas por comercio ilegal de vehículos y piezas artículo 15 de la ley para la protección de la propiedad vehicular por daños agravado artículo 199 b del código penal de puerto rico y por uso ilegal de licencia de conducir artículo 3.25 además de conducir con imprudencia y negligencia artículo 5.07 de la ley de vehículos y tránsito de puerto rico el mismo fue llevado ante la juez milagro muniz e ingresado en una institución juvenil y fue ingresado en prisión un sujeto quien incumplió una orden de protección y agredió a la víctima el agente walter feliciano adscrito a la división de delitos sexuales de san juan informó sobre la radicación de cargos criminales contra alfredo garriga hernández de 25 años de edad por hechos ocurridos el martes 16 de enero de 2024 en horas de la madrugada surge de la investigación que garriga hernández en la calle san jorge en san juan agredió física y verbalmente a la víctima violando así la orden de protección la cual estaba vigente este caso fue consultado con la fiscal glenet velásquez quien instruyó radicar por los artículos 2.8 incumplimiento de orden de protección artículo 3.1 maltrato 3.12 maltrato agravado cuando se cometiera luego de mediar una orden de protección 3.3 maltrato mediante amenaza y el 3.4 maltrato mediante restricción a la libertad de la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica posteriormente la prueba se presentó ante la juez rebecca vera del tribunal de san juan quien determinó causa señalando una fianza de 350 mil dólares la cual no pudo prestar siendo este fichado e ingresado en el complejo correccional de bayamón posteriormente la prueba se presentó ante la juez rebecca vera del tribunal de san juan quien determinó causa señalando una fianza de 350 mil dólares la cual no pudo prestar siendo este fichado e ingresado en el complejo correccional de bayamón la juez rebecca vera del tribunal de san juan quien determinó su vez lauencia de la juez rebecca vera del tribunal de san juan quien moins sea igual de 5 mil dólares la cual no pudo prestar siendo etcétera